El presidente Hernández ha sido bastante claro en el sentido de que ese es un tema que se debe revisar en el seno del Congreso Nacional, pero no eliminar. Recordemos que es una medida anti-evasión, lo que hay que hacer es revisar los alcances que tiene esa norma, esa ley.